¿Cuál fue la oportunidad de jugar en los recreos y me pareció que era muy guay? He probado algún deporte y solo es lo que me gusta Pues primero hacemos técnicas y luego jugamos partidos Sí, bueno, juegos deportivos de Navarra con chicos de parejas A veces juego individual y a veces por parejas Ahora jugamos uno en Navidad y luego hay un 4,5 en Uarte Son pioneras en todo, todo empezó hace un año y pico cuando empezamos a tener chicas en la escuela de pelota La verdad es que nunca habían venido y dijimos que pues juegan bien a pelota y juegan con chicos Pero jugarían más y jugarían con chicas en su nivel Y bueno, así empezamos y la verdad es que muy contentos Pues porque algunos amigos míos jugaban y cuando lo vi en la tele pues me gustó Porque así al final va a haber grupo de chicas y va a seguir adelante la pelota El problema es que haya la voluntad de hacer cosas Si hay la voluntad pues se pueden hacer cosas No tengo la sensación de que se lo toman En serio por lo menos como me lo tomo yo no O como nos los tomamos los que son Bueno, yo no tengo hija pelotari, tengo hijo pelotari Pero no tengo hija pelotari Pero no tengo la sensación de que se lo toman lo suficientemente en serio Aquí en Navarra hemos tenido suerte La verdad es que tanto el gobierno como la federación no es por hacer la pelota Pero yo estoy encantado Sí, porque no es como otros deportes, es más técnico y bueno, está guay Sí, si les gusta yo les animo a que se apunten Por romper todo tipo de tabú, chicas, un deporte que se considera más... Es una abogada eso, pero es un deporte que lo pueden jugar perfectamente chicos, chicas Es que me gusta darle y me gusta como el estilo y así Me gusta también estar, o sea, jugar así individualmente y así me gusta mucho A mí donde me gustaría que estuviera la pelota femenina Pues donde está la masculina Me gustaría que hubiera, por categorías Que hubiera un nivel suficiente, pues yo no sé las que hará falta en Navarra Pues igual en vez de 50, igual hará falta 200 Para que haya 20 benjamines, 20 alevines, 20 infantiles y así hasta arriba Pues para poder jugar, como los chicos, porque en la teoría, pues claro Me gustaría ser profesionales, pero... Pues me gustaría llegar a jugar con algunos mayores Y sin más, para probar los frontones Y sin más, se levantar Jakarta Gracias por ver el video Gracias Gracias.